Te voy a contar la historia de la Virgen del Rocío Te voy a contar la historia de la Virgen del Rocío Te voy a contar la historia de la Virgen del Rocío De la Virgen del Rocío que me la contó mi padre Arfoco daba en nación porque me quedé sin madre y mi madre es el Rocío Armonte, Armonte le entrega su corazón Los armontenios le dicen, viva la madre de Dios Gracias, muchas gracias